A una semana de que se instaló la sala de lectura digital en la Biblioteca Central Mauricio Magdaleno, ya comienza a dar resultados, pues en promedio seis usuarios acuden para aprovechar esta tecnología. Ha avanzado lentamente, tenemos alrededor de seis usuarios por día a una semana de haber iniciado esta sala de lectura digital y estamos haciendo concientización entre los presidentes municipales para que ellos también le inviertan, que compren tres o cuatro tablets en su municipio y que puedan establecer también este servicio. Nosotros les regalaríamos los libros digital con derecho de autor en regla. Simitro Quesada, coordinador estatal de bibliotecas, confesó que el objetivo de una biblioteca del siglo XXI es permitir que los niños y jóvenes que están acostumbrados a leer en formatos digitales puedan utilizar estos centros del conocimiento. Sí, el objetivo de una biblioteca del siglo XXI es también dar rienda suelta a la labor editorial digital y que los niños que ahora están acostumbrados a leer en PDF, en EPUB, en formatos digitales puedan también estar leyéndolos en las bibliotecas públicas, que las bibliotecas públicas no se queden atrasadas y no ofrezcan solamente libros en papel, sino también libros en formato electrónico. Ya lo habíamos visto hace 15 años cuando empezamos a meter las computadoras a las bibliotecas y queremos que las bibliotecas no se queden en esto que para muchos es el cibercafé gratuito. Que no sea solo un sitio de consulta en internet, que no sea solo un lugar donde la gente que menos posibilidades económicas tiene pueda consultar gratis el Facebook, sino que realmente podamos dar espacio a la consulta, a la recreación, a la lectura al 100%. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.